Todos, ok, good morning everybody, welcome to this new class, bienvenidos a esta nueva clase, hoy es viernes, today is Friday, y el cuerpo lo sabe, and the body knows, so we are going to work quickly, we are going to work happily to finish the week. Para terminar la semana, vamos a trabajar de la mejor manera. ¿Qué estábamos haciendo el día de ayer, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida Valeria? Valeria, ¿me puede recordar qué estábamos haciendo ayer? ¿Por qué yo ya me olvido? ¿Qué estábamos haciendo de las palabras en inglés y abajo escribíamos en español? I don't think so, no, eso yo les había mandado a la hora de texto, que era el copiar el vocabulary, que iba en español también, y que además se repetía. No era eso. Who wants to tell me? ¿Quién se acuerda qué estábamos haciendo el día de ayer? Negative sentence, teacher, yo, Bianca. Correct, that's right. Estábamos haciendo affirmative sentence, eso acabamos con five examples, and after that we made negative sentences. With verb to be, hicimos ahí un esquema, ¿verdad? Donde pusimos I am not, he, she, it is not, y we, you, they are not. Hasta ahí nos habíamos quedado, right? Yes or no? Yes, yes, all right. So, please open your notebook, abra su libro, su cuaderno, perdón, y vamos a terminar ese trabajito que quedó pendiente. Porque hicimos el esquema, pero no hicimos las oraciones. We didn't make the sentences, so we have to make the sentences today. Tenemos que hacer las oraciones el día de hoy. Como ya está hecho lo primero, vamos a continuar, ¿de acuerdo? No ponemos fecha porque es continuación del trabajo del día de ayer, and we continue with the examples. Vamos a empezar. In English, yes, in English. No science, science no nos toca el día de hoy. Entonces ponemos, ¿qué número de ejemplo sería este, mis guaguas? ¿El number? One. Perfect. Number one. So, you write number one. Uy, number one. And with the color, with the pencil, you are going to write. ¿Cuál era, léame por favor, Diego Hidalgo, cuál era el primer ejemplo que estaba en affirmative sentence, que hicimos ayer en affirmative sentence? I am a student. Repeat, please. I am a student. I am a student. Very good, Diego. Luego, ahora esa misma oración que hicimos en affirmative sentence, vamos a transformarla en negative sentence. ¿Cómo sería en negative sentence? ¿Cómo sería? I am not a student. I am not a student. I am not a student. Very good, good. I am not a student. Yo no soy un estudiante. I am not a student. Yo no soy un estudiante. Yes, copy, please. Mire, mire la diferencia entre las affirmative, no, and the negative sentences. Entonces, ¿sabe que se me acaba de desconectar el mouse? No funciona. ¿Qué le pasará a este mouse? Ok, ya di modo. ¿Usted está en laptop o en compu? En laptop, pero me compré un mouse que es un poquito altito, así, mira. Así, a ver, ¿le pueden ver? ¿Sí ves? Sí, profesor. Porque, como paso muchas horas, me está doliendo la mano, entonces, ese me ayuda a que me duela menos, pero se desconectó, pasa que está flojo el USB y no podía escribir. Ok. I am not a student. Tenga la bondad de pintar en I am not a student la negación, es decir, la parte que le hicimos negative, que sería I am not. I am not. Correcto. Y que le hacemos que le dice ayer. Yo no soy un estudiante. Correcto. Le hace, por favor, si usted tiene el resaltador con el resaltador, no importa el color que tenga. Si no tiene resaltador con una pintura bajito, pero porque si no, se pierde lo que dice ahí. Y como decía el estudiante, como decía el compañero, I am not a student significa yo no soy un estudiante. Entonces, ponga, por favor, debajo. Yo no soy un estudiante. Correcto. Very, very good. Yo no soy. Por eso se llaman negative sentences. ¿Por qué? Dice que no somos o dice que no estamos. Ok, let's go. Nos saltamos tres cuadritos. Let's go to the second one. The second example. Ayúdeme, por favor, Alejandro Carrera. Léame la segunda oración en la affirmative sentence que pusimos ayer. La segunda oración dice, where are we, we need gold, right? Repeat, please. Where. We. We are very good friends. We are very good friends. Friends. Entonces, es, profe, aquí nosotros somos muy buenos amigos. Entonces, nosotros no somos muy buenos amigos. ¿Cómo sería entonces para decir nosotros no somos, Alejo? Nosotros no somos. I know my friend. We are. We are. I know my friend. Not. We are not very. Thank you, Alejo. We are not very good friends. We are not very good friends. En la manera afirmativa decía, we are very good friends. Para decir, en cambio, que no lo somos, sería, we are not very good friends. ¿Ok? We are not very good friends. Escriba, por favor. We are not very good friends. We are not. Píntele, por favor. Are not. Ay, no, ese no era el color que estaba yo ocupando. ¿Dónde está el color? I am using the green color. We are not very good friends. Y el compañero ya nos dijo, eso significa, nosotros no somos muy buenos amigos. Nosotros no somos muy buenos amigos. Para usted hacer negative sentences, tiene que poner la palabrita not al lado del verbo. Miren arriba, I am not. We are not. ¿Ok? Para hacer negative sentences, ponemos la palabrita not al lado del verbo. Did you finish? No. Nos saltamos tres cuadritos. Ponga number three. Número tres. Number three. Ayúdenme, por favor. Where is my father? He is my father. Repeat, please. We. He. Ahí dice he. Repeat. He is my father. Correct. Thank you. ¿Y qué significa eso, Scarlett? Él es mi padre. Y Scarlett, ¿me puede decir usted cómo digo él no es mi padre? ¿Cómo digo él? He is not my father. Perfect. Very good, Scarlett. Good job. He is not my father. He is not my father. Él no es mi padre. ¿Qué debo pintar aquí? ¿Qué pintó, guaguas? Profe, está puesto... No, it's not. Profe, está puesto con la Y. Ya me di cuenta. La N está puesto. A ver, ya voy a escribir bien. He is not my father. Y tenemos que pintar is not. Is not. No es. Is not. Y como nos dijo ya Scarlett, esto significa él, con tilde, por favor, él no es mi padre. Él no es mi padre. He is not my father. Él no es mi padre. Muy bien. Muy bien. Let's go. Se salta tres cuadritos y ponemos number four. Para la número cuatro, Maylen, ¿me puede ayudar, por favor, Maylen Guzmán? ¿Qué dice en la número cuatro? The number four in affirmative sentence. Yo, yo are in my class. You are, you are, you are in my class. Lea otra vez, por favor. You are in my class. Perfect. Y Maylen, ¿cómo le transformo a negative esa oración? You are not in my class. You are, y después del are, con buen not. You are not in my class. Thank you, Maylen. You are not in my class. ¿Qué tengo que subrayar aquí? ¿Dónde está la negación? Are, no are. Are, no are. Are, not. Are, not. Perfect. Very good. ¿Y qué significa esta oración? What is the meaning? You are not in my class. You are not in my class. You are not in my class. Thank you very much. Very good. Tú no estás en mi clase. Correct. Very good. You are not in my class. Tú no estás en mi clase. Very, very good job. Let's continue. Let me see now. Dominic Aguilar. Ayúdenme, por favor, con la number five. The number five. The dog is brown and white. The dog is brown and white. Very good. ¿Y qué significaba eso? ¿Me puede decir? Mi perro. El perro es de color café y blanco. El perro es café y blanco. Y usted mismo, Dominic, ¿cómo digo en negativa sentence? ¿Me puede dictar? El perro es no brown and white. Perfect. Very good. Good job, Dominic. Thank you very much. The dog is not brown and white. ¿Dónde está aquí la negación? ¿Dónde está? ¿Qué pintó? It's not. It's not. It's not. ¿Y qué significa? The dog is not brown and white. The dog is not brown and white. El perro no es de color café y blanco. Ok. El perro no es café y blanco. Thank you very much. Good job. El perro no es café y blanco. Correct, my dear students. Good, good job. No voy a borrar, teacher. No voy a borrar. Don't worry. You have a minute. Tiene un minutito para igualarse los que se me han avanzado. ¿Ok? Recién. ¿Y por qué vas tan atrás? Y yo voy despacito, despacito. Ok, correct. Todos deben terminar despacito que yo porque voy despacito. Ok, perfecto. Voy muy rápido, de verdad. Yo voy despacito. Sí, voy escribiendo mientras usted va escribiendo. Y después me espero. Voy a borrar ya la una y la dos. Ya voy a borrar, todo voy a borrar ya. Ok, por eso estoy esperando un poquito. Por eso estoy esperando un poquito. Right. Deje la cuatro ya. Ok, les voy a contar qué vamos a hacer ahora. Ahora, yo le voy a poner a usted tres ejercicios, tres ejemplos, perdón. Estos tres van a estar de manera afirmativa. Y usted lo que va a hacer es pasarlas a manera negativa. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner en affirmative sentence y usted las cambia a negative sentence. ¿Sí? Ok, so I'm going to start. Ahora sí borro. Tenga la bondad. No, no, no. Borre. Tenga la bondad de trazar línea. No borra aún. You finish. La cuatro. Trace raya. Trace línea. ¿Ready? Después, debajo de la línea que trazó, yo no voy a escribir debajo de la línea porque obviamente no va a haber nada. Yo voy a volver a poner abajo. Debajo de la línea que trazó, ponga como título, por favor. ¿Puedo poner una línea? ¿Qué hago? ¿Me pasa la siguiente hoja? Si a usted ya no le queda espacio como a mí, entonces se pasa a la siguiente hoja. ¿Sí? Exercise. 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 Esto escribimos debajo de la línea. Sí, mi amor. Si le queda espacio, si no le queda espacio, cambiamos de página. ¿De acuerdo? Cada vez que a usted no le queda espacio, lo único que hace es cambiar de página. ¿Sí? Recuerda que yo no puedo ver todos sus libros ni no le puedo sugerir. Usted ya solito ya va aprendiendo esas cosas. Ok. Exercise. Ponemos number one. Igualito. Yo voy a poner todo con rojo porque usted me va a hacer con lápiz. ¿De acuerdo? Number one. She is in the park. She is in the park. She is in the park. Number two. Number two. Two. They are teachers. They are teachers. They are teachers. Igual. Usted al lado me pone en forma negativa. Number three. Number three. Pone the negative sentence. Con lápiz. Aquí al lado ya me trabaja con lápiz. Ok. Esos son los tres ejercicios que vamos a hacer. She is in the park. She is in the park. She is in the park. They are teachers. Can you turn it over? She is in the park. I can turn it over. En inglés va de negativo. Va a poner en inglés, pero en forma negativa. ¿De acuerdo? En inglés, but in negative form. La pone en inglés, pero va negativa. ¿Sí? Así como hicimos ahora, pasamos todas a negativas. Las que hicimos ayer en positivas, las pasamos hoy a negativas. Ahora va a ser lo mismo con estas tres. ¿Ok? No, eso está haciendo ahorita. Mi tarea está haciendo este momento. ¿Leonel, Taday, did you finish? Sí, Charly, subrayamos lo negativo. ¿Ok? ¿Y tenemos que hacer en español también, profe? No, it is not necessary in Spanish. Only in English. Right? Only in English. Solo en inglés. Profe, ¿me puedes decir de nuevo cómo hacer eso? A ver, Rachel, claro. Estas oraciones están en manera afirmativa, ¿verdad? She is in the park. They are teachers. The pencil is long. Ahora usted al ladito la va a poner, pero negativo. Negativo. Aumentando el not. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Profe, escribimos lo mismo, pero con negativo. Exacto. Yes. ¿Cómo sería la primera? A ver, ¿quién me ayuda a la primera? Alzando la manito virtual. Ya aprende. Alzando la manito virtual. Si no me alza la manito virtual, no se puede. Con pencil. With pencil, yes. With pencil. El primero que alzó la manito fue Diego Hidalgo. Dieguito, ayúdeme, por favor. ¿Cómo sería in negative form? She is in the park. She is not in the park. Thank you very much. That's all. She is not in the park. She is not in the park. Y ya está. Eso es todo. Y una compañera me decía, ¿lo podemos pintar como hicimos el ejercicio de arriba o los ejemplos de arriba? Ok. Perfect. So, she is not in the park. She is not in the park. No me alcanzo. Profe, yo le he ido con la segunda porque yo fui segundo. Ok, Alejandro, dígame la segunda. ¿Cómo quedaría? They are teachers. They are not teachers. They are not teachers. Very good. They are not teachers. Very good. Ay, pero me estoy olvidando de poner sus puntos. Espéreme un segundo. Un segundo. A ver, Hidalgo. Ok. A mí me toca poner a la otra. A mí me toca que termine ese. Espéreme un ratito. Espéreme un ratito. Diego Hidalgo fue el primero. ¿Quién fue el segundo? Please. Alejandro Carrera. Alejandro. Alejo. Y a mí me toca que termine ese. Y Gael, por favor, la número tres. The pencil is not long. The pencil is not long. The pencil is not long. Correct. Very good. The pencil is not long. Ahora, me faltaba Adriana. Adriana me puede decir qué tengo que subrayar en la segunda y en la tercera, por favor. Tengo que subrayar... ¿Qué más? ¿Sólo R? ¿Para la negativa? Not. Are not. Correct. So, are not. ¿Y en la tercera? ¿En la número tres? Is not. Perfect. Thank you very much. Is not. Are not. And is not. Y con eso las transformamos a las affirmative sentences into negative sentences. Right. Profeo, no borre solo, no lo borre la uno, la dos y la tres, la respuesta, así puede ver. Profeo. Profeo. Sí sabía que es mi cumpleaños. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. Dijo la reina. Ok, so, happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos, muchos años más. Happy birthday. ¿Y cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? Seguro que cumple cien. No, profe. No, profe. Igual que cumple. Ocho, ocho. Creo que cumple. A veces ocho, sí, ocho. Ah, ya, ocho. Yo calculé un poquito mal. Pero ya no somos viejitos. No, no somos viejitos. No, 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 profe. Ya no somos viejitos. Ok, my dear students. Hemos terminado la primera hora de clase. Solo te borra, por favor. Escúchame, por favor. Porque estoy corriendo. Hemos terminado la primera hora de clases. Por lo tanto, nos vamos a desconectar cinco minutos. Al volver, le explico lo que hará ya sin conexión en la hora de texto de gamificación. ¿De acuerdo? Listo. ¿Puede desconectarse, por favor? Es hora de texto de inglés. Así es. No texto, gamificación. Pero se podría decir, para ustedes vamos a llamarle hora de texto. Pero esta hora de texto, yo siempre le hago trabajar en un dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, desconectese. En cinco minutos volvemos. ¿Ok? Bye, bye. Bye, bye. Un minuto es poco.